De ese problema número 2, mira lo que dice y mira lo que te piden, al toque Pancho. Al toque Pancho, vamos a resolver este problemita. Miren por acá muchachos, en este ejercicio, en este ejercicio amigo mío me dice, oye, ¿sabes qué? A más B más C suman 0, bacán, suman 0 y me piden calcular esta expresión. Bueno, gente, al toque Pancho, si te dicen que tres expresiones, tres cantidades te están sumando 0, mira acá tengo B, A más B más C suman 0, dice, ¿qué es lo primero que debe venir a tu mente? Aparte de ella, ¿no? Recuerda que a ella tú ni apareces ni en su mente, ¿eh? Solamente cuando va al baño se acuerda de ti. Dime, ¿qué es lo primero que debe venir a tu mente? ¿Qué identidades? Las comte, profe, las comte. Las reconsionó, las condicionales, las identidades condicionales, profe. Por ahí un alumno me ha dicho, ¿sabes qué, profe? Acá le aplico trinomio al cuadrado, trinomio al cuadrado. Sí, yo soy brutal, profe. Tranquilo. Brutal eres. Ya me di cuenta. Mira acá. No vas a aplicar el trinomio, pepapi. Noté lo que es. Ahora mira. A más B más 2C tengo por acá, ¿sí o no? Sí, profe. Oye, pero si A más B más C suman 0, ojo, ah. Esto que está acá yo lo puedo expresar como un A más B más C y más C, ¿sí o no? ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso? ¿O te molestas? ¿O te molestas? No creo que te molestes, ¿sí o no? Sí, profe, es lo mismo. Mira, A más B más C más C, A más B más 12C. Oye, pero esto que está acá, esta expresión A más B más C, ¿cuánto suma? Sumas 0. Entonces, es 0 más C, y 0 más C solamente me va a quedar C. Quiere decir que todo esto que está acá, todo esto que está acá, me queda C al cuadrado. Nada más. C al cuadrado. ¿Y qué crees que se va a pasar por este lado también? Mira, lo voy a hacer esto también. Ahí tengo A más B más C más B. Profe, ¿por qué está haciendo eso? Mira, es lo mismo. A más C, A más C. B más B, 2B. Ahí está, es lo mismo. Pero recuerda que ella, yo ya sé que suma 0. A más B más C suma 0. O sea, lo único que me queda es 0 más B. Y eso es B. Pero como está elevado al cuadrado, acá me va a quedar B al cuadrado. ¿Y qué crees que te va a salir acá? ¿Cuánto crees que te va a salir ahí? ¿Al toque? A al cuadrado. A al cuadrado, ¿sí o no? Esto, profesor, va a ser al cuadrado. Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, que de forma precoz hemos resuelto este ejercicio, lo que me va a quedar arriba sería A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Y abajo tengo A por B más B por C más A por C. Ahí está. Ahora, muchachos, por la identidad condicional, esto que está acá arriba, A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, ¿a qué es igual, gente? ¿A qué es igual a eso? Menos dos veces la suma del producto binario, bro. Más B por C más A por C. Bacanazo, ¿sí o no? Es igual a eso. ¿Por qué, profe? Por la condicional. Por lo tanto, muchachos, el problema ya está agonizando. Es más, ya está muerto, está pidiendo piedad. No me mates, dice. Acá arriba me queda menos 2 A por B más B por C más A por C. Bacanazo. Y abajo, profe, ¿qué tengo? Cuidado, cuidado, no seas enfermo. A por B más B por C más A por C. Y al toque pancho tú te das cuenta que va a haber un suazoazo, ¿sí o no? Sua, sua. ¿Qué es lo único que te quedó, gente? Menos dos, ¿ok? Entonces la respuesta viene a ser menos dos. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Yo creo que la clave de este ejercicio era la A. ¿Ok? La A de amorío. La A de anormales. La A de animales. La A de anaconda. ¿Ok? Esa sería mi respuesta. ¿Qué es lo que he utilizado? La identidad condicional, pues, ¿no? Recuerda que si A más B más C suman cero, A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, va a ser igual a menos dos veces A por B más B por C más A por C. ¿Ok? Así es. ¿Qué es lo queplanean? No, no, no. Así es. Caso o quejarnos. Gracias.